Muy buenos días. Siendo hoy día 6 de junio, vamos a inicio a la clase de epidemiologías y enfermedades en medio ambiente. ¿Están escuchando, por favor, jóvenes? Sí, doctora, buenos días. Buenos días, muy amables. Entonces, en relación a ello, ¿qué me pueden decir? ¿Qué enfermedades hay en medio ambiente? ¿Qué enfermedades puede producir en medio ambiente? A ver, ¿qué me pueden avisar mis queridos alumnos? A ver. Muy bien, a ver. Una manito levantada. ¿Pueden participar? Muy bien, gracias. Por ejemplo, por contaminación de aire o el medio ambiente, justo, cosas así, puede haber EPOC, enfermedad pulmonar, consultiva crónica. Levanté un poquito la voz, por favor, porque no se le escucha mucho. Lo siento. Sí, por contaminación de la aire o el medio ambiente, tal vez EPOC, enfermedad pulmonar, consultiva crónica, cáncer de pulmón, esas cositas. Muy bien, Judy. Otra persona, ¿estás? Valeria. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Valeria? ¿Qué tal? Aparte de las enfermedades que ya mencionó mi compañera, creo que es un tema muy amplio porque justo vemos en la imagen que hay mucha contaminación, en la imagen que nos está mostrando. Y esto puede traer también enfermedades infecciosas, tales como bacterianas, como son la leptospirosis, la brucelosis, que se contamina con cositas así, ¿no? Y también algo que sucede mucho en nuestro país, por así mencionarlo, son las enfermedades de las minas. Ahí hay mucha neumonía, muchas cosas que ese material dañino que ellos siempre están sacando, que, o sea, no es dañino para ellos, ¿no? O sea, no es dañino para ellos porque quieren sacarlo, pero al momento de que tanto tiempo están expuestos hacia ellos, van a generar una serie de causas dentro de sus pulmones y así, porque siempre están que golpean la rojita para sacar el mineral, ¿no? Y eso, a largo plazo, los va a afectar. Muy bien, Valeria. Así es, efectivamente. ¿Qué más les llama la atención sobre esa imagen que hemos colocado ahí? A ver, ¿quién está adelantando su manito? Angie. ¿Doctor, me puede escuchar? Sí, te escucho, Angie. Ay, ok. Este, creo que esa imagen tiene más que, o sea, se ve más como contaminación del mar en general. Y, bueno, la contaminación del mar también puede llevar a la falta del agua potable en general en las poblaciones. Y justamente en la última Asamblea Mundial de la Salud que hubo, que justo la clase pasada mencioné en una noticia que presenté, el 30 justo habían mencionado y habían hablado de un plan de acción justo para lo que vendría a ser la higiene. Y esto tenía que ver mucho que ver con el agua, con el saneamiento del agua. Porque, en general, si es que hay mucha contaminación de la misma, van a haber más infecciones relacionadas con problemas que tenían que ver con la atención de la salud que habían mencionado justamente. Y esto ya va a traer incluso problemas que van más allá, que tienen que ver también tal vez con la economía y también con las inversiones que puedan haber. Bueno, claro, efectivamente, no, lo que hemos mencionado ahí es que efectivamente, no, este, vamos a volver a poner la imagen, muy bien Angie, no son situaciones que va a afectar, como dicen todos, no, el medio ambiente y trae a colación de que, lamentablemente, pues, tengamos este acúmulo. ¿Ustedes saben cuánto? ¿Ustedes saben cuánto se demoran en disolver este plástico? Y la mayoría de nosotros que consumimos agua, ¿no? Y todo el mundo está con su gaseosa, su botella de plástico y mide el daño que nos hacen a nuestro ecosistema. Muchas gracias por su intervención. Así mismo, este, miren, los problemas ambientales más graves. Tenemos la contaminación por vehículos, ¿no? La contaminación por vehículos, la contaminación del mar, lo que ustedes han podido observar. Ahora nuestro mar peruano, ¿de qué está contaminado? ¿Qué me pueden decir ustedes, jóvenes, actualmente, en este momento? ¿De qué está contaminado? Petróleo. Muy bien, a ver, Víctor. Levantó su manito, Víctor. Generalmente, aparte de petróleo, es microplástico, supongo, ¿no? Claro, ¿no? Pero generalmente, como su compañera te mencionó, el petróleo, ¿no? El petróleo es el que está ocasionando esta contaminación del mar. Tenemos la falta de árboles, porque hay una tala de árboles que nadie controla. La falta de, sí, de zonas naturales. Oye, ya ven que cada sitio que hay, una construcción, una edificación, y no tenemos áreas verdes, lo que nos falta, ¿no? Por supuesto, el nivel del ruido, a mí en las cocinas, inclusive, por todos lados, la gente hace mucho ruido de lo que trae a colación, porque hay problemas de estrés, hasta de hipoacusia, ¿no? Que aumenta, ese es un fastidio, hasta ir para producir cefaleas, entre otros, ¿no? Así como el sistema de residuos de recojo de residuos óleos, ¿qué está pasando en Lima? ¿Hay huelga o no de los señores que limpian, ¿no? Y que están a cargo de la municipalidad, están, están huelga, y miren cómo ha estado un acúmulo de basuras, y con, trae consigo, pues, aumento de moscas, rogedores y de otros, ¿no? Y así como pueden ver ustedes ahí. Entonces, miren todo lo que ocasiona, este, el medio ambiente, la contaminación, ¿no? Y estos son los tres problemas ambientales, que supuestamente contaminación por vehículo, contaminación en el mar, y la falta de árboles, no tenemos árboles, ¿no? Esto lo dijo, esto se ha visto también que en Lima, antes se ha visto mayor contaminación por el aumento vehicular que tiene, asimismo que también se informó que las ciudades más contaminadas son Lima y Trujillo, debido al parque automotor. Hace cuatro años estaba la parte de Arequipa, de una calle muy transitada, en los cuales era mucho mayor la contaminación que de propio la avenida Bancai de nosotros, ¿no? Por eso hay que ver este parque automotor, ya que acaban de mencionar que autos, camiones, o ómnibus mayor de 35 años pueden estar circulando, y eso trae, lamentablemente, una contaminación, pues, grande, ¿no? Con todo ello, puedo mencionarles que no solamente nosotros vemos esto, la ONU, en la agenda para el 2030, está hablando sobre un desarrollo sostenible. Entre este desarrollo sostenible hay que tener que el planeta esté completamente sano, ¿no? Que haya una paz universal, más que todo para que tengamos para nuestras generaciones futuras, darles un ambiente, pues, completamente limpio, un ambiente que sea sostenible, un ambiente donde haya agua, ¿no? No haya la explosión de la capa de ozono, entre otros. Y para ello, las Naciones Unidas, pues, han erradicado y solicitan que se erradique la pobreza, y sobre todo, lograr entre todos un gran desarrollo. Esa es la meta que se ha dado, no solamente en la parte de salud, sino en la parte social, ambiental y económica, que trae consigo, por ende, pues, la mejora de salud. Dentro de este objetivo de, entre objetivos sostenibles que van hasta 2030, están varios, varios, ¿no? En lo que está la educación, y miren, está lo que ustedes saben, lo que ustedes ven acá, salud y bienestar. O sea, eso es lo que también produce, este, hace que esta organización desde la ONU, para tener los objetivos del desarrollo sostenible, pues, hace mucho hincapié de que salud esté también uno de los prioneros para mejorar, pues, la conservación de todo nuestro mundo. De estos objetivos que dan este, esta agenda, esta nueva estrategia, que se va a dar hasta los próximos 15 años, ¿no? Está el objetivo número tres, que es garantizar una vida sana y promover, y promover un bienestar para todas las personas, ¿no? Entonces, te dicen que tenemos que garantizar y promover el bienestar con todos, viendo lo que pasó con el COVID. La propagación, ahora me acaban de mandar de remitirse una CDC, una alerta, se puede decir, epidemiológica, que ya debemos estar viendo lo que está sucediendo en otras partes, ¿no? Como es el caso de lo que está pasando actualmente, que han encontrado la primera, un ratito, que han encontrado la primera cepa que se hay, que se está dando de un cambio de, ya no H1, sino de una transmisión de aves hacia las personas, ¿no? Y que trae consigo, lamentablemente, pues, que esto se puede cometer en una epidemia, que en los cuales se dicen que existe en México, se reporta el primer caso de H5N2. Y lamentablemente le están causando, como siempre, es a consecuencia de los pollos, pero al tener ya el H5N2 en México, me hace acordar lo que pasó en el H1N1, que creen que era gripe porcina, y al final se diseminó, pues, llegó hasta Perú y comenzando el rote a nivel de surco, ¿no? Entonces, miren, ya están reportando el primer caso humano de gripe H5N2. Esto lo ha informado la Secretaría de la ONU, lo cual es el día de hoy nos causa mucho, mucha información, ¿no? La detección de este primer caso, más que todo dado por la gripe aviado. Entonces, es un momento muy grande considerar este riesgo, que es un riesgo de salud pública, porque se imaginan, este virus dado por nosotros, que estamos una población susceptible, ¿no? Tendríamos que hacer una vigilancia epidemiológica, que llamamos una vigilancia de fronteras, una vigilancia internacional. ¿Se ven esa noticia, jóvenes, ustedes? Mientras incorporo a sus demás compañeros. Muy bien. Y el objetivo ocho dice garantizar la disponibilidad de agua, gestión, sostenimiento y saneamiento para todos. ¿Qué está pasando con nuestra agua? ¿No? Nuestra agua está contaminada, tendrá flúor, ¿cómo está el cloro? ¿Cómo están nuestros ríos? Nuestros ríos, miren el río Ríma, no da pena comparación de otros ríos tan hermosos, nuestro río está contaminado, nuestros mares contaminados, el agua lo mejor que distribuye un animal de cisternas, estarán llegando completamente saludos a nuestra producción. Todo lo que realmente es importante en el agua, la disposición, el poder tener el agua cerca, porque eso hace que es buen lavado de manos. ¿Cuántas etapas tienen lavado de manos? ¿Cuántas etapas tienen lavado de manos? Bueno, esas etapas. ¿Con quién habló? ¿Quién? 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 Ah, ya. Muy bien, entonces, este, por supuesto, está de concibe que tengamos, pues, con una buena buena mano vamos a poder contrarrestar cualquier enfermedad y lo primero que tenemos que hacer antes, después, en cualquier momento, lavarse las manos en cada rato, más que todo con uno entra a una instalación de salud o uno sale a una instalación de salud y cuando va a hacer las pruebas, no acoger a un paciente, por supuesto, de correcto lavado de manos. Y miren cuando hablamos del agua, dice, tres de cada diez personas carecen de servicios de agua potable. Y es verdad, si ustedes miran esos asentamientos humanos en la zona periurbana, de Lima Metropolitana, de Equipa, de Trujillo, la última vez que estuve por Tacna, ¿no? Miren la cantidad de nuevas poblaciones y tendrán agua, ¿cómo están? ¿No? Es ese problema. Entonces, también, al no tener agua, al no tener desagüe, ¿dónde hacen sus necesidades? Se dice que más de 822 millones de personas practican la defecación en el aire libre, ¿no? Y trae consigo, pues, por ende, la contaminación y la falta de lavado de manos. Es un vehículo importante para que la gente, pues, tenga una enfermedad infecto-contagiosa, ¿no? Entonces, esta escasez de agua que se va a dar a nivel mundial, pues, trae consigo unas gran pérdidas económicas y, más que todo, la destrucción de nuestras futuras generaciones. Con todo ello, en el objetivo 11, te dice que se tiene que lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. ¿Pero qué vemos? Cada vez nosotros vemos más zona urbana y menos zonas ecológicas, ¿no? Vemos menos parques, aumenta el parque automotor, ¿no? Hay, de una casa la destruyen y forman un edificio de 8, 10 pisos. Entonces, las ciudades, más que toda la parte metropolitana, representa, pues, un gran hacinamiento de personas. El parque automotor crece. La mala distribución de viviendas, pues, trae consigo, pues, que hay un hacinamiento y, por ello, el mal uso de todos los recursos, ¿no? Entonces, se dice que más de 883 millones de personas viven en barrios marginales. ¿Y cómo será? Pues, en la parte de Asia, en la parte de África, ¿no? El crecimiento de organización cae más rápido. La gente que vive más en la zona urbana, estamos dejando a lado la parte de las partes agrarias, la parte de extensiones de terrenos que teníamos de cultivo. Como están dejando los terrenos para construir casas, ¿no? Y eso es que realmente tenemos que verlo. ¿Y qué pasa con nuestro medio ambiente? ¿Qué pasa con nuestro medio ambiente? Que en el tiempo de COVID, ¿qué encontramos en la playa? Mascarillas. ¿No? ¿Se acuerdan? Mascarillas de todo lado. Y eso encontramos en la playa. Entonces, cuando hablamos del medio ambiente, estamos hablando de un conjunto de factores, tanto extrínsecos, que van a influir, ¿no? En la existencia, exposición, en la sustentabilidad de quién? De la gente. De la gente somos nosotros, de la persona, del ser vivo, que por ende va a provocar una enfermedad y trae consigo la evaluación de todo un mal funcionamiento y contaminación del medio ambiente. Cuando hablamos de ambiente y salud, es muy importante, porque el medio ambiente se encuentra, acuérdense, un equilibrio sostenido, ¿no? Entre los seres vivos y la materia. Y han visto tiempo, espacio y persona. ¿No? El espacio donde está ubicado. Y cuando hablamos de salud, y especialmente cuando hablamos del ambiente, estamos hablando cómo podemos hacer para reducir los riesgos en salud, ¿no? Relacionados con el ambiente. Sus compañeros han dicho, destrucción de la capa de ozono, ¿no? Mina, talas de árboles, la contaminación por el parque automotor, las fábricas que exponen su humo, ¿no? Y entre otros, ¿no? Los inservibles que la gente bote en el río. Bota en zonas que realmente traen la colación de que lleguen más ratas, ¿no? Insectos. Y ellos van a ser buenos transmisores, lamentablemente, de enfermedades. Entonces, tenemos que implementar una vigilancia y monitoreo ambiental. Tenemos que fortalecer lo que es salud en el ambiente. Y sobre todo, nunca se olviden de hacer investigación, ¿no? Investigación para ver si realmente estos objetivos que nos han dado para este desarrollo sostenido, sostenible, va a ser efectivo o no. Y no podemos hacer nada si no contamos con buen recurso humano. Por eso que ustedes tienen que estar formándose para una cultura de paz, para una cultura también de tener una relación buena y conservar lo que es el ambiente para nuestras generaciones futuras, para los hijos y sus hijos, ¿no? Entonces, cuando hemos hablado del medio ambiente, según el Centro de Información de las Naciones Unidas, habla de que tenemos un medio ambiente y desarrollo sostenible que tenemos que tener todos. Existe el programa 21, existe el programa de cambio climático, la protección del medio marino, la seguridad nuclear. Miren ahora lo que está pasando con las guerras. Realmente emplearán armas nucleares, la destrucción de la capa de ozono, la desertificación de bosques, la biodiversidad, la pesca excesiva. Ahora en la mañana están escuchando las noticias, dada por ahí en el muelle, acá al frente, nomás en el callao, de que entraen semejantes barcos y sus motores hacen que todos los peces de ahí puedan salir, o sea, los pescadores ya no tienen cómo tener peces, ¿no? Las peces están naciendo más escasos y más la contaminación que han tenido con petróleo, pues peor. No miren todo lo que está ocasionando esto del medio ambiente. Y para ello, para tener un ambiente y un desarrollo sostenible, es importante que no solamente lo vea el Perú, sino es un tema del medio ambiente que lo ve las Naciones Unidas desde el año 1987, con la lucha frontal de desarrollar un ejercicio de poder cuidar nuestros propios recursos naturales. Por eso las Naciones Unidas, como defensor del medio ambiente, es el gran impulsor de qué? Del desarrollo sostenible, donde hemos hablado de al menos tres objetivos que están muy relacionados con lo que es la salud. En esta conferencia de Naciones Unidas, que se inició en Estocombo en 1972, se creó el Programa Nacional de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, que lo llama NUMA, donde se dice que hay que ver por qué la certificación, cómo tenemos que tener un desarrollo sostenible para mantener los bosques, cómo tenemos que hacer para la protección de la capa de ozono, la biodiversidad, la pesca excesiva, el medio marino, el cambio climático, el cambio climático que está dando, la seguridad nuclear, entre otros. Eso lo están viendo y siempre lo ven las Naciones Unidas. Entonces, en esta conferencia que se habló y que especialmente se formó un programa que ve exclusivamente las Naciones Unidas, ellos quieren complementar y ver que el medio ambiente, a través de unas políticas internacionales, se pueda garantizar tener un ambiente seguro para las generaciones futuras. Por ello, es muy importante analizar lo que está pasando en el medio ambiente, no solamente local, regional, sino a nivel mundial. Con ello, también se crea el Programa 21. El Programa 21, que es un programa muy importante, en los cuales se da cada rato que hay la cumbre, las reuniones para la Tierra, que se inició en el año 1992, también ve cómo asegurar el futuro de nuestro planeta. Realmente hay hasta premios por aquellos documentales donde lamentablemente señalan, indican en el mundo cómo estamos destruyendo nuestro planeta, cómo estamos contaminando la atmósfera, el aire, el agua, y trae consigo más todavía los desechos. Entonces, tenemos que tener unas pautas de acción de estas actividades en las cuales tenemos que luchar, que no puede haber tanta destrucción con la deforestación, la prevención de contaminación. Por eso es que ustedes han visto, a veces es un poco de fastidio, pero tiene su razón de ser, aparte de las pistas, están estas partes de áreas para las bicicletas, porque lo que se quiere es no usar tanto el parque automotor, sino que la gente se traslade a nivel de bicicletas, que hace un ejercicio, se fortifica toda la parte de la musculatura, no contamina el aire, pero acá vemos que realmente en esas ciclovías que han colocado, pasan motos, mototaxis, y las emplean para otro caso. O si pasa el señor con su bicicleta, realmente no lo respetan y le meten hasta el carro. Entonces, todas esas son esas pautas que se da en este programa 21. Así también como el programa 21, se creó unos estándares de calidad. El estándar de calidad para ver lo que es el, para ver lo que es la calidad del medio ambiente, pues usamos lo que es el ISO 14001. Es una norma aceptada, ¿no?, a nivel mundial sobre lo que es el medio ambiente. Desde esta norma, ¿no?, que vemos del medio ambiente, tenemos que ver la composición, el compromiso de todos los países para tener, pues, una política medioambiental, planificar implantaciones, comprobar las medidas correctivas y revisar la gestión. Yo les pregunto, señores, ¿cómo podríamos mejorar a través de un mecanismo que es el ISO 14001, mejorar el medio ambiente en nuestra universidad? ¿Ustedes qué harían, jóvenes? A ver, están calladitos. ¿Qué harían? A ver, Alexander Mesa. Alexander Mesa, por favor. Le paso a ver si está presente o no. ¿Qué harían, jóvenes? ¿Qué harían, jóvenes? Alexander Mesa, no está. A ver, alguien levantó su manito. Judy, Judy Vázquez, como siempre. A ver, Judy, muy bien. Dígame, ¿qué haría usted para mejorar el medio ambiente en nuestra universidad? Respecto al medio ambiente y con la norma... En nuestra universidad, ¿no? Usted está, dicen, doctora, Judy, es la única que nos puede mejorar el medio ambiente dentro de nuestra universidad. ¿Usted qué haría las mejoras para poder, no contaminar nuestra universidad y que sea una de las pioneras en tener un medio ambiente muy bueno? Y conforme con el ISO 14001. ¿Qué haría usted? Según el ISO 14001 y en medio ambiente y prevenir, que es básicamente el corazoncito de esa norma, mejorar el sistema no solamente con la diferencia que ya existe en la universidad de los tachos diferenciados y los lugares donde se colocan los residuos. Muy bien, ¿qué mataría? Eso ya existe en la universidad. ¿Para mejorarlo? ¿No quería usted, qué pasaría? Implementaría un sistema de gestión continua en que entre todas las facultades, interfacultades, porque todas, tenemos una facultad de biología que nos puede concientizar mucho más sobre eso, tenemos una facultad de temas de diseño, creo, y que puede encargarse de la publicidad de esas cosas y todas las facultades tienen chat de promociones y a través de ellos haría el tema de difusión, porque ya se hace difusión, pero por la página no, bueno, yo personalmente no veo que llegue tanto a los alumnos y a través de eso, no sé, mensualmente, semanalmente o semestralmente mandaríamos mensajes, cosas, acciones sobre cosas que vamos a tener. ¿Qué mensajes mandaría usted, doctora Judy? ¿Y qué mensajes mandaría usted? Lo básico de conciencia cívica que se supone todos debemos conocer o ya conocemos, si vemos basura en el piso, ayudemos a recogerla. ¿El personal limpieza está para limpiar? Sí, pero nosotros también podemos, no nos cuesta mucho. Por ejemplo, si vemos a los animalitos que están por ahí, pues ayudarlos, ellos tienen su propio ambiente también, pero de la misma forma, respetando a uno, tal vez los residuos de comidas que a veces les queremos convidar o algo, que tengan su lugar, área, una bandejita, no necesariamente enfrente, no sé, lo que recita el huesito, el pasto, para mejorar el medio ambiente también. Las plantitas, si bien es cierto, hay personal de jardinería que se encarga de ellos, también nosotros, con pequeñas cositas, en arrancar la oficina, recogerla, regarla, o cosas así, cosas básicas. Muy bien, claro, ¿no? Gracias, Judy. Gracias, Judy. Entonces, es lo que haría Judy, ¿no? Dar, 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 como se menciona, pues, ideas, ¿no? Que estén ahí prendidas, mensajes, ¿no? Que la gente vea y que cuidemos nuestra mente, no botemos nuestros desperdicios al suelo, juntemos un ambiente, juntémonos en los tachos, residuos que son clasificados, y ¿qué viene con el parque automotor? ¿El parque automotor contaminaría nuestra universidad? ¿Qué dice? A ver, ¿qué pasó con Valderia? Salió y ha vuelto a entrar. Bueno, eso lo voy a dejar mientras sigamos. Entonces, cuando hablamos del ISO 14, 2001, también estamos hablando de que también hay un día mundial de lo que es el día de la diversidad biológica, y acuérdense que el 5 de junio, que fue el día de ayer, fue el día mundial del medio ambiente. Entonces, el día nacional de la diversidad biológica es el 22 de mayo, tratan de, tratamos de ver especialmente cómo favorecer a esas personas susceptibles, de esas poblaciones funerales, para impulsar que realmente una transformación, una visión que estamos tan incluidos dentro de un plan a nivel de todo Lima, a nivel de todo el Perú, que realmente ellos forman parte de también de tener unos objetivos que tengamos que luchar todos contra favorecer, pues, a favorecer, perdón, el medio ambiente, ¿no? no dejar inservibles, no acumulo de basura, ¿no? Y trae consigo, pues, de que el agua también puede ser rehusada, si el agua que está lavándose, bañándose, esa agua puede ser rehusada en lo que son los waters, y así sucesivamente. Cuando se habla el día mundial del medio ambiente, que se estripuló, según esta asamblea general, el 5 de junio, ¿no? Manda a la población la sensibilidad, ¿no? El respeto de mejorar esta contaminación, comencemos con el parque automotor, ¿no? Comencemos con sembrar un arbolito en nuestra casa, ¿no? Que conlleva consigo, pues, este, esta fecha elegida como un recuerdo de que se, en Estocolmo en 1972 se habló mucho sobre la creación, ¿se acuerdan que hablé de la programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente? Para ello, existe un cambio climático. Ustedes han visto, hoy te está saliendo sol, mucho frío, mucha calor, se dice que es por la destrucción de la capa de ozono, porque no hay áreas verdes, y todo ello trae consigo a que haya un clima, este, realmente de tierra que no es estático, no es dinámico. Ahí está sometido a variaciones. Por ejemplo, ahorita me dicen que en Europa están en una temperatura de pasando los 40 grados, 45 grados, que ya va algo en contra de la propia vida humana, ¿no? Entonces, este cambio climático que es debido, lamentablemente, a causas naturales y también por acción del hombre, se consiguió que tengamos, pues, también el término de efecto invernadero, ¿no? que se realiza, pues, esa retención de calor, la parte de la capa de gases en la atmósfera, que consigo traer, pues, ese acúmulo, esos gases que van del dióxido de carbono, del óxido nitroso, del metano, de estos gases liberados por tantas industrias, por esta contaminación que sea en la agricultura, por tanto, órganos fosforados que también lo hacen para poder, para sus cultivos y a veces combustiones que se están dando. Entonces, miren todo lo que está acumulando en sí es lo que es el medio ambiente. Dentro de estas convenciones de las Naciones Unidas que se dio desde el año 1992, que también esta se da y la última la hemos tenido hace poco, también está comprendido en que se tiene que hablar sobre este cambio climático, ¿no?, de estos países industrializados que crean más industria, no hay, importan más desechos que están haciendo con ellos y qué pasa con las minas también, ¿no?, donde ponen sus, todos sus desperdicios, su reclave que dan y es terrible mantenerlo todo ello. Por eso se creó también otra, otra organización que es la conferencia de partes que ustedes han hablado, ¿no?, que el COP21, COP22 que está compuesta también por todos los estados en lo que ellos sí están enfatizados en mejorar este cambio climático que se está dando, ¿no?, más que todo la falta de agua y estos desarrollos de microclimas que se dan. Entonces, en esta conferencia en lo que es las partes de convenio de cambio climático, lo que se quiere es poder resolver los problemas que están dando este calentamiento global. Miren cómo están nuestros glaciales, ya no es lleno. Ustedes vean nuestra cordillera de los Andes, no sé por qué se está desllenando, ya no está blanca, ¿no? Y esta fue la primera reunión que se dio en el año 1925 en Berlín, en las cuales querían contribuir a evitar que las temperaturas no suban de 1.5, ¿no?, al final del siglo. Pero vemos que las temperaturas están llegando a 40, 50 grados y trae consigo pues que se tiene que destinar, ver cómo podemos hacer planaciones unidas y al menos para el 2025 pues se pueda disminuir esas temperaturas, pero creo que no estamos llegando a ese objetivo, ¿no?, de estos cambios climáticos. Entonces, en Minsa, también como organismo rector, también trata y está obligado a dar la protección del medio ambiente, por eso existe una dirección que es la dirección general de salud ambiental llamada DIGESA, en las cuales tiene por objetivo a través de como ente rector, ¿no?, poder contribuir a ver los riesgos que se tiene en la salud cuando tenemos un agua insegura, hay un mal saneamiento, cuando no tenemos bien los residuos sólidos muy clasificados, hay residuos peligrosos, los riesgos ocupacionales también hacen consigo que eso ayude también lamentablemente a que tengamos un calentamiento global, una contaminación ambiental, y por último, tenemos que ofrecer pues a nuestra población una mejor calidad de vida, ¿no?, más que todo un entorno saludable que no es una tarea, es solamente una declaración de derechos humanos, sino responsabilidad de todos. con ello existe una política nacional del medio ambiente que se dio en el año 2009, cuyo objetivo general es mejorar la calidad de las personas para garantizar un ecosistema saludable, ¿no?, viable, en los cuales el desarrollo sostenible esté muy marcado en el Perú para una prevención y protección, pero como les vuelvo a mencionar, para aprovechar este desarrollo sostenible, estos recursos naturales, el MINSA como interrector a través de la Dirección General de Salud Ambiental que se llama DIGESA, entiende todos estos problemas que están relacionados al medio ambiente, a los riesgos ambientales, ocupacionales, a estas emergencias, por ende que pueden causar un problema grave en lo que es la salud pública, ¿no?, de todas las personas. Entonces, esta política multisectorial que se da hasta el año 2030, se domina pues un Perú país saludable. Lo que quiere enfocar más que todo que todos sectores estén comprometidos, no solamente la parte de salud, sino los gobiernos regionales, por ende todas las jurisdicciones donde tenemos que dar hincapié a que esa persona, la familia y la comunidad reciba pues todo el cuidado integral en el curso de vida, por eso está la atención primaria de salud, enfocado en poder mejorar nuestro medio ambiente, no con una política sectorial y que está vinculado también no solamente al medio ambiente, sino a lo que es la prevención de emergencias o desastres. Esta política multisectorial de salud que tiene que responder a los objetivos del milenio, más que todo para el 2030, se dice que estos objetivos tienen que ver con la salud bienestar con lograr la igualdad de género de niños y niñas, ¿no? Tenemos que previsar el agua limpia y segura porque esa gente que realmente no tiene agua y que compra un cilindro a siete soles o a seis soles para tener en sus casas, ¿cómo llega esa agua? De esos camiones repartidores están llevando un agua segura, contaminada. Así mismo en el objetivo 8, dice que busca lograr un trabajo decente y un crecimiento económico. también la gente también con el afán de tener, pues, obtener un poco de dinero como está en la parte de este mercado informal, ¿no? Y también de esa tala de árboles, de esas minerías informales, la contaminación que está dando por mercurios y otros. Y también con el objetivo 11, tener ciudades, comunidades saludables, viviendas seguras, ¿no? Que sean asequibles y no tuve, decimos, lima, no hagamos más edificios, extendamos, hagamos más parques verdes, más áreas verdes, que es lo que se necesita. Entonces, cuando hablamos de política de salud ambiental, se crea y se quiere tener que en el Perú, pues, nuestros ecosistemas no sean frágiles, sino nuestra diversidad, inclusive hay una frase que dice, Perú, te quiero ver, ¿no? Es mantener ecosistemas para mejorar la calidad de vida de nuestro Perú. para ello existe, hay un ministerio en medio ambiente, una política nacional del ambiente, en los cuales el problema que se ha visto en esta política ambiental hacia el 2030 es la disminución de bienes y servicios que provee un ecosistema, ¿no? Más que todo la sostenibilidad ambiental. Para ello, ¿cómo vamos a mejorar? Mejorando los bienes y servicios de estos ecosistemas, pero llegando a la población, no solamente Lima, es Perú, tenemos que llegar a la parte del norte, sierra, selva, cómo tenemos que cuidar nuestra selva peruana, nuestra riqueza que tenemos que es la Amazonía, nuestros ríos, nuestras aguas, ¿no? Especialmente no la contaminación de nuestros mares que vemos que estamos realmente viéndonos al revés en todo lo mencionado. Salud ambiental no es una parte muy grande de la salud pública, ¿no? En las cuales tenemos que ver cómo mejorar la calidad de vida de todo ser humano. Miren nuestros glaciales, miren ese oso polar. Ya no hay glaciales. Aumenta el caudal, aumenta todo donde van a vivir. Entonces, cuando hablamos de salud ambiental hablamos de una disciplina en las cuales queremos evitar que ello pueda causar enfermedades con agentes patógenos en las cuales que es responsable la gran parte de la actividad del hombre que conlleva a esta parte de contaminación. Cuando hablamos de epidemiología en el medio ambiente no estamos hablando que tenemos que averiguar qué epidemias se van a dar por esto. Tenemos que investigar clúster. Clúster, acuérdense que son el número de pobladores en los cuales se le junta para hacer la prueba. Tenemos que hacer una evaluación del impacto de agentes ambientales, ¿no? Los focos contaminantes, miren cómo son los nuevos riesgos. Una fábrica, para hacer una fábrica está bien, yo hago una fábrica y ya no. Hay que ver el impacto ambiental. ¿Qué pasa si yo coloco un grifo acá? Un grifo nunca puede estar frente a un colegio, un establecimiento de salud. Tenemos que hablar sobre dónde tenemos que ubicar los grifos, dónde tenemos que ubicar una fábrica o una empresa, para eso se estudia el impacto ambiental. Entonces, estas evaluaciones preventivas y de control se tienen que dar. Hay estándares ambientales en los cuales yo no puedo hacer un edificio tampoco de 20 pisos porque también daño. miren lo que pasó con Luquete. Luquete lo construyó en un edificio muy bueno que era sobre granos, harinas, pero que rompía la visión del ecosistema y las aves que son más de 150 aves que llevan a los pantanos de Villa. Lo cerraron. Está bien, ya no funciona, pero la edificación continuó ahí. Las aves en ese momento ya, bueno, ya no tienen ese choque. Miraban esa área verde, esos vídeos verdes se chocaban y morían las aves, ¿no? Está ahí consigo de que ahora siguen en juicio y hasta la fábrica continúa ahí que no funciona, pero sigue siendo un impacto negativo a lo que es el ambiente de los pantanos de Villa y nuestros 150 tipos de aves que llegan ahí. Entonces, cuando hablamos de medicina, hablamos también de una medicina ambiental que está rodeada por aquellas enfermedades que van a producir por estos agentes agresivos del medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de este establecer un medio ambiente seguro es para que la gente no se contamine por factores físicos, químicos, biológicos, psicosociales. Cuando hablamos de estos agentes ambientales, tenemos la parte química, la parte física, el ruido, la presión, la calor, la parte biológica, estamos hablando lamentablemente de estos patógenos que encontramos. También está incluida la parte psicológica, las relaciones humanas, los turnos de trabajo también, todo el día trabajando, todo el día sentado en ocho horas, haciendo guardia, tiene que descansar tres días para la gente, no, no descansa ese otro trabajo, no trae consigo pues hasta factores, ¿no?, que son factores accidentales, accidentes de tránsito, incendio, accidentes de trabajo, entre otros. Miren, todo lo que tiene que ver la medicina ambiental. entonces, entre estos factores que se interviene en el ambiente para el desarrollo de la humanidad y naturaleza, pues, tiene que verse mucho lo que es el factor económico, ¿no?, el hacinamiento, la pobreza extrema, el desarrollo tecnológico, que a veces no solamente desarrollo, sino trae consigo ciertas situaciones negativas, el consumo de energía. ¿no?, hoy en día todo el mundo está con la luz prendida, ¿no?, la música, el ruido, los desechos industriales, no vierten hacia un contenedor, sino lo vierten a la calle, contaminan nuestros ríos, nuestras avenidas, ¿no?, entonces, la escasez de alimento y al final que tenemos unas playas, unos ríos, unos más completamente contaminados, ¿qué trae consigo puede ser que de que no tengamos un desarrollo sostenible? ¿Cuáles son estos problemas globales que afectan el medio ambiente? Están por la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global de la tierra, por esta disminución de oxígeno, mide la cantidad de dióxido nítrico, nitróxido, todo lo que puede ser el parque automotor, el crecimiento poblacional, la gente crece, pero no quiere vivir en el campo, todos quieren estar en la zona urbana, la deforestación, la tala de árboles, también no solamente tala de los árboles, sino como bien nuestros animales, nuestras plantas, hay un cambio de todo ese clima que ellos tienen y trae consigo que la salud ambiental tenemos que observar la parte sistemática, tenemos que observar la parte biológica y sobre todo, entre todo, tenemos que hacer una vigilancia de salud que el producto de ello va a causar un deterioro y por el de enfermedades asociadas al medio ambiente. dentro de estos componentes tenemos que vigilar lo que es la vigilancia ambiental, especialmente el aire, el agua, el suelo, el suelo contaminado que tenemos, los alimentos, cómo llegan esa papa, cómo llegan esos tomates, esa yuca, cómo los venden, cómo los expenden, la vigilancia biológica, la contaminación para el ser humano, la vigilancia como factor de riesgo y la vigilancia de efecto de salud porque todo consigo va a traer que haya mayor movilidad y mayor demortalidad por nuestra destrucción del ambiente. Consigo, es muy importante hablar de la epidemiología ambiental. La epidemiología ambiental es un estudio que tiene que ver todas esas consecuencias que están relacionadas a que este deterioro va a traer consigo exposiciones con factores negativos para que la persona tenga una enfermedad. Por ende, cuando hablamos de epidemiología ambiental estamos hablando del estudio de pacientes que han sido enfermos o de casos que están dados más que todo relacionados a una exposición la mayoría involuntaria ya sea por el ámbito ocupacional, por donde trabaja, donde vive la contaminación del medio ambiente, trae consigo enfermedades ambientales que van a ser producto de productos químicos, físicos, biológicos, patógenos, por ende, que no está seguro pues en lo que es el medio ambiente. Cuando tenemos que hablar mucho sobre los factores ambientales que pueden afectar la salud, a los cuales están los riesgos psicológicos, el estrés, las relaciones humanas también tienen que ver mucho con la parte ambiental, el riesgo biológico, bacterias, virus, parásitos, riquexias, hongos, riesgos de accidentes, consumo de alcohol, por las drogas, velocidad de situación de peligro, cuánto accidente de tránsito haya consecuencia de ello, pérdidas de vidas humanas, riesgos químicos, qué pasa con los productos químicos, no el tabaco, aditivos alimenticios, no, inclusive estos juguetes de los niños que se ponen plomo y los niños van a estar contaminados, el riesgo físico, a mí, uno puede no pedir con tanta temperatura de calor, con tanto frío, tanta humedad, el ruido, las radiaciones, pues, trae consigo que son factores que todos ellos afectan la salud. Cuando hablamos del agua, el agua podemos quedarnos todo un semestre hablando sobre el agua, un recurso natural, un recurso muy necesario en todo el ser humano, ¿no? que en primer lugar tenemos que ver el agua que es también un riesgo sanitario, para ver los desagües, los desagües los estamos tratando, la calidad del recurso hídrico está llegando directamente bien cuando llega la persona, nuestro mar está contaminando, nuestros ríos están contaminados y lo que se quiere es que la calidad del consumo humano de la persona sea la adecuada, ¿no? Que no esté contaminada ni por hongos, ni por minerales, ni por nada, ni mucho menos por una contaminación dada por el hombre. Entonces, estos recursos hídricos tenemos que vigilarlos, evaluarlos, que no hayan contaminación química. Miren el recurso hídrico en nuestro mar, contaminación por petróleo, nuestros ríos por mercurio, por basura, ya no hay peces, ya no hay ni ranas, ¿sabes? Entonces, esta vertiente también de los desechos sólidos, la gente tiende a vertir su basura hacia ríos, su arrichuelos y otros, más que todo, va a ser que esta exposición de perteneos abiertos esté en consigo, fue contaminación de todo, es el agua que es un recurso hídrico para toda la persona. Entonces, cuando hacemos una vigilancia sanitaria de recursos hídricos, nosotros en el Centro de Salud y General Carmen y entre otros tenemos un personal de salud ambiental que sale y hace una evaluación de lo que es la playa, de lo que son esos camiones que expenden estas aguas, también en otro lado ven pues los ríos, lagunas y otro donde vamos a ver si encontramos coliformes, ¿no? contaminación por residuos químicos, aceites, petróleo, plomo, cobre, arsénico y vemos sobre todo la actividad no solamente acá en el Perú, más que todo en la sierra y por lo tanto en la sierra. Como ya les vuelvo a decir, la actividad minera en la sierra te considero la contaminación de mercurio que se ha visto mucho en la minería informal que se da pues en esa zona. Entonces, los elementos que pueden contaminar el agua está pues la parte de virus, bacterias que van a ser responsables de un gran porcentaje de morro y mortalidad, así como también la acloración del agua, la contaminación del agua, ¿no? Y como hemos hablado que puede estar contaminada pues por sustancias radioactivas, ¿no? por radio entre otros. Si vemos cuáles son los efectos reales cuando contaminamos el agua es que puede tener bacterias que van a causar afecciones gastrointestinales y por ende pues vas a tener una desnutrición y a consecuencia de nitratos en el agua. Por virus puedes tener hepatitis, ¿no? O otra infección viral y te va a traer consigo también inflamaciones en los ojos, no solamente gástricas. Protozoarios te va a dar mebiasis, metales, va a haber intoxicación por plomo, mercurio, cadmio, acernio, plomo. Al final te va a dar una nefropatía, nitratos, también una alteración de la hemoglobina, también factores de blandura de agua, un aumento de enfermedades cardiovasculares, entre otros. Otros efectos posibles de contaminación son el agua con excrementos humanos, ¿no? lamentablemente de teniasis, escristosomiasis, esas cloacas, va a llegar a que tengas pues también enfermedades infecciosas, los residuos industriales, radioactivos, almacenamiento pues estos metales en la persona, no hay plomo, entre otros, pesticidas, plomo, acénico, ¿no? Es lo que se ve realmente en esas contaminaciones. También tenemos que también otra contaminación debido a la exposición por la parte térmica tenemos el frío húmedo, también trae consigo enfermedades respiratorias, hay una predisposición a más casos excesivos de la morbilidad por ello, ¿no? También el frío seco, hay una mortalidad dada por el congelamiento y entre otros un deterioro pulmonar y otras enfermedades que les puede causar. También tenemos todos los efectos reales y posibles de radiación en salud. La luz solar que es muy bonito, la luz solar es muy buena pero cuando la gente se expone a la radiación solar de 11 de la mañana a 3 de la tarde pues tienes una letalidad, exposición aguda, hay quemaduras, hay cáncer de piel, ¿no? Lesiones en piel, los rayos X en las personas acuérdense que también tiene que ver mucho con lo que son radiaciones, cáncer de piel, ¿no? cáncer de la persona con los radiólogos, una radiación terapéutica, también va por una cosa, por una radiación pues tiene un incremento de leucemias, el uso industrial de radiación, hay muertos por accidente, nefritis, entre otras. Hay también efectos reales y posibles riesgos en salud por el hogar, ¿no? cuando hay calefacción, hay gente que va a estar dormiendo por el frío por calefacción, entonces hay una gran letalidad, incremento de enfermedades respiratorias, ¿no? Por mantener pues el calor y el nacinamiento también, hay factores estructurales, hay pinturas, sorbentes, el diseño urbano, ¿no? Entre otros, pues trae consigo la mayor incidencia de estas enfermedades. Los componentes ambientales y factores de riesgo para la salud, tenemos las partes físicas, ya hemos dicho que la parte física tenemos que ver cómo está contaminado nuestro agua, suelo, alimento, clima, ¿no? Los ruidos, las radiaciones. En la parte social también hay un componente que afecta en sí al riesgo a la salud por el medio ambiente, el trabajo, el transporte, la vivienda y también cuando hablamos del aire. Cuando hablamos del aire, que sus compañeros han dicho muy bien, hablamos de esas condiciones que tiene el Perú y según la encuesta Endes, se dice que alrededor del 87% de hogares rurales y el 11% de hogares urbanos queman combustibles, cocinan con madera, con carbón vegetal, estiércol, ustedes han visto en el campo el estiércol de las vacas y otros animales, pues para ellos son como combustiones para que puedan cocinar, puedan tener sus alimentos, con eso coccionan sus alimentos o también todos están en su casa y su cocinita que entra en un ambiente donde su cama, su comedor, su cocina y eso contamina al tener estas combustiones de estas maderas trae consigo porque nuestros niños sufran de enfermedades pulmonares. Entonces, el Banco Mundial ha visto que el estudio de esta contaminación del aire trae consigo que también hay una gran cantidad de personas con bronquitis aguda e incluso fallecimientos de niños prematuros. También el transporte causante de emisiones del CO2 a nivel nacional es alto. La producción de emisiones de plomo también y la minería informal pues suma todo ello esta contaminación que se da en relación a lo que es el aire. Asimismo, cuando hablamos de estos contaminantes del aire, hablamos de la expulsión de la capa de un juzono que también te va a dar un envejecimiento acelerado, el dióxido es puro que te va a desencadenar también asma, una destrucción de la función pulmonar, las partículas de combustión de óxido de sulfuro te va a dar un aumento de moro y mortalidad más que todo a una predisposición muy grande de tener pues una bronquitis por ende al final terminar con un cáncer pulmonar, el monóxido de carbono, también hay enfermedades cardiovasculares, también hay una intolerancia a hacer ejercicios y entre otros está la contaminación por plomo, deterioro y la síntesis de hemoglobina, los asbestos también predisponen enfermedades pulmonares crónicas como el veridio, pesticidas que va a tener una intoxicación por ende llega a un amor inmortal de la persona, enfermedades agudas y todo lo que puede ocasionar por el aire, ¿no? Entonces, ustedes están viendo acá aunque a consecuencia de estos gases como el ácido sulfúrico entre otros trae consigo rinofaringitis, fatiga y sensación, si acá nomás lo tenemos en lo que es el caída domina gran cantidad de CO2 que tenemos, ¿no? Y si hablamos también de lo que es otra contaminación del ácido nítrico entre otros, tenemos enfisemas, alteraciones respiratorias y por supuesto también lo tenemos en Lima Este, en Lima Norte, ¿no? ni en lo que es estudiado y si hablamos de, por supuesto, ¿no? de lo que es este metal pesado cuando hablamos de plomo, estamos hablando del parque automotor, ¿no? de la pálisis nerviosa, hay un, hay una alteración de la hormona de la vitamina D y eso lo tenemos en Lima Este, ¿no? en Lima Ciudad, ¿no? Y no sin hablar aparte de los agentes químicos de intoxicación preplomo que va a alterar la parte del sistema nervioso central, ¿no? que trae consigo una anemia, ¿no? hay mujeres embarazadas que llegan al aborto y por supuesto, ¿no? sin dejar al lado otros órganos clorados como son el uso del rindin, diendrin, lindano, a veces que lo utilizan para poder poder eliminar a agentes infecciosos, agentes que van a tener enfermedades metancénicas también lamentablemente utilizan ellos, ¿no? aparte del paratión, metilparatión que todo consigo trae una contaminación y ya hasta la muerte de la persona. Aparte tenemos los piretroides, ¿no? que se usa más que todo cuando uno tiene la parte agrícola en las cosechas, en las plantas, ¿no? está el rosletín, el letín, para botar cucarachas, otros alimentos que van a estar dañados por estas plagas, ¿no? también el cloruro de calcio, entre otros, son productos tóxicos que al final matamos a estos microorganismos, estos insectos, pero dañamos nuestro medio ambiente y por ende la persona. Entonces, cuando hablamos de saneamiento ambiental, señores, señoritas, estamos hablando cómo poder mejorar en primer lugar viendo nuestros residuos sólidos, la basura, los desechos, la laguna de oxidación, tenemos que ver con toda enfermedad zoonótica, miren mucho, para acumular basura, haber aumento de ratas, insectos, cómo están esas enfermedades metancénicas, hemos dicho que el dengue, miren, para acumular de inservibles, ¿no? también la enfermedad ocupacional, vamos a tener vistosis y glicosis, y hay que mejorar la calidad de vida, no contaminar el aire, el suelo, los lagos, la playa. Entonces, cuando hablamos de una contaminación, estamos hablando de una introducción de una sustancia, una energía negativa al ser humano que va a contaminar su medio ambiente, por ende, no va a poder tener un buen ecosistema y va a obstruir todos los lugares de esparcimiento de que la persona puede estar relacionada con su medio ambiente, especialmente a través del aire, del agua y del suelo. Eso es lo que hablamos nosotros que la contaminación. Cuando hablamos de contaminación, hablamos mucho de la parte de salud ocupacional y la vigilancia epidemiológica. Tenemos que ver mucho el proceso epidemiológico que tiene que tener un proceso ordenado, ver, evaluar, interpretar, observar y ver qué está pasando con la ocupación de las personas. ¿Un médico de qué enfermedades podría sufrir? A ver, para ahí si están en clase, señores, señoritas. Ustedes van a ser médicos. ¿De qué enfermedades ocupacionales pueden tener? A ver, díganme, jóvenes. Nicole. Vi una manito, vi una manito de Nicole Romero. A ver, Nicole. ¿Tú recuerdas? ¿Tú recuerdas? María. Dime. ¿Tuberculosis, doctora? ¿Qué más? Médico de salud, a veces tenemos tuberculosis. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una buena separación también con el paciente. Tenemos que tener, por lo menos nuestro escritorio, tenemos que tener más de 90 centímetros de separación con la persona. ¿No? Y a veces cuando tratamos con un paciente, no sabemos si el paciente es tuberculoso, ¿Qué otra enfermedad puede tener? ¿No? Y realmente toda persona que tiene tos realmente tiene que usar su mascarilla y toda persona que realmente como médicos hemos de cuidar nosotros mismos o si no vamos a tener, vamos a traer esa enfermedad que nos ha dicho muy bien Nicole, como lo que ha hablado de tuberculosis. Muy bien Nicole, Judy. Como enfermedades ocupacionales, la principal que puede ser estrés, ¿Qué? Dolor en la estrés laboral, dolor en la columna, lumbalgia, todo lo que tengo. Astritis, es que no comemos a tiempo y muchas cosas más así. Claro. Porque no nos inscriben mucho, etc. Así es. ¿El odontólogo, qué enfermedad ocupacional puede tener? No hablemos solamente el médico, hablemos del odontólogo. A ver jóvenes, ustedes son médicos, tienen que ver todo el equipo de salud, no solamente medicina, el médico no trabaja solo, trabaja con odontólogos, psicólogos, obstetras, nutricionistas, con tos, enfermería, técnicos. A ver, Judy. Ellos usan herramientas a veces que cauterizan, pueden sacar quemaduras y no la manipulan bien. ¿El odontólogo, quemaduras? Puede llegar a ser, ajá, pero por no usar las herramientas. quemaduras? Por las herramientas que utilizan. ¿Como cuáles? Por ejemplo, a veces cuando colocan, ay, no recuerdo el nombre, pero parece como un lápiz que usa, es una puntita, también usan esas cosas que quitan las caries, dermatitis. Son talados, lo que es generalmente tiene el odontólogo, el primer enfermedad ocupacional que todavía está sentado, no tiende parado, tiende sentado, está doblado hacia una persona, tiene problemas lumbares. ¿Qué más tiene? Tiene problemas válices. ¿Qué más tiene? Acuérdese que él entra a su, toda su carita está en la boca de la persona. Si esa persona tiene enfermedad como un COVID, como una TBC, una influenza y otro, va a contagiarse. Aparte, si usted dice, ¿no? Utiliza mucho el laser, utiliza, este, antes usaban el mercurio, ¿no? La amalgama es mercurio, poniendo su amalgama y eso realmente tiene una contaminación para ellos mismos. Ahora, quemaduras quizás cuando el mercurio, no solamente el odontólogo, sino también el técnico de rehabilitación que hace las placas dentarias que tienen que hervir para hacer una placa, para hacer una dentadura, la hacen hervir en unas, unas compresas grandes o unas ollas, ahí también se queman, ¿no? Miren todo lo que puede tener un odontólogo, ¿no? Y no solamente veamos lo que es el médico. Entonces, cuando hablamos de la incidencia de estas enfermedades, es difícil conocer la frecuencia real, pero sí vemos cómo está relacionada la intensidad de la enfermedad en relación con la gravedad de la exposición. Si vemos que tenemos un radiólogo que toma placas y placas y placas todo el día, el odontólogo también lo toma y no está protegido, pues va a tener lamentablemente su cáncer, ¿no? Y también si una persona que no está vacunada, no sabemos si por más de que hagamos exámenes, una emergencia siempre personal tiene que estar con su bioseguridad de él mismo, tengo que protegerme, yo no, porque la persona que estoy operando o estoy suturando, yo no sé si tiene VIH, tiene hepatitis B o otra enfermedad que me puede contagiar por sangre, si yo me hinco, me corto con ella. Las enfermeras también, ¿no? Miren todo lo que ocasiona las enfermedades ocupacionales y eso sin dejar al lado la iniquidad de los alimentos, el consumo de alimentos, un alimento contaminado que te va a dar enfermedades transmitidas por alimentos, enfermedades diabéticas, gastrointestinales. Acuérdense que es la segunda causa de mortalidad en niños menores de 5 años, los niños se meten toda la boca, no se lavan las manitos, se tiene que enseñar a lavar las manitos, a veces la fruta se la dan y las mamás dicen, no, porque tenga resistencia pues nunca le pueden dar un durazno que está sin lavar, sin pelarlo o bien lavado o las fresas, ¿no? Le trae consecuencias a estas enfermedades gastrointestinales. Entonces, hay alertas llamadas por crisis alimentarias, ¿no? Porque también la enzofalopatía que se dio por el informe en bovina. Inclusive, si usted pasa de frontera a otra, si pasa sacando más de Chile, de Chile a Perú, no te van a llevar ninguna fruta, nada. El mismo aeropuerto que te revisen, llegas a Equipa y te revisan completamente todo, que no pase ningún alimento porque pues también causante de teumona mosca y haya pues una gran infestación de esos alimentos. Entonces, miren, dice que el Perú registra más de un millón setecientos mil casos de enfermedades infecciosas intestinales, ya sea por un uso inadecuado de manipulación de alimentos. ¿Han visto que ustedes van a comer? No sé, ¿se han visto estas visitas que sean de vigilancia epidemiológica para los que son manipuladores de alimentos? Hay que ver una toma de muestra de la superficie de mano, una toma de muestra de la tabla de picar. Ellos tienen que tener cada seis meses, ellos se les piden un certificado de salud para ver que sus uñas, sus manos, pulmones estén bien, ¿no? Al menos la persona que está cocinando es una persona sana, que todo esté completamente limpio. ¿Han visto por los canales de televisión cuando ventan a un restaurante y están las cucarachas, experimentos de ratas, ¿no? Residuos contaminados y el arroz podido y lo lavan y lo dan. Entonces, hay que ver dónde venden y enseñar a la persona que no solamente es un negocio, sino que tiene que expender un alimento sano de calidad y no solamente por ganar puede hacer daño a la persona que está yendo a comprar un alimento. Y eso trae consigo, pues, intoxicaciones alimentarias, ¿no? Y entre otros y aumento, pues, de las enfermedades gastrointestinales. ¿De qué he hablado de los vectores y roedores en salud pública? La vez pasada escuché que por el puente que se va hacia lo que es Cayetano y de ella, había miles de ratas, cientos de ratas. ¿Qué está haciendo la municipalidad? Y está cerca de un hospital. Entonces, estos vectores por la calidad del almacenamiento de estas basuras, el cambio climático, las condiciones favorables, hace que tengamos, pues, aumento también de, cuando hablamos de vectores, de malaria, de dengue, el aumento de ellas. Sin qué decirlo de otras que son las ratas, pericotes, entre otros. Entonces, hay que ver mucho también que el verdadero problema de salud pública está dado también por una deficiencia de saneamiento ácido. Los residuos sólidos a nivel de Lima, ni en cuántas toneladas, votamos diarias más de 22 millones de toneladas. Se supone que cada una de persona eliminamos 1.8 de kilogramos por habitante por día. O sea, cada uno vota un kilo por día de residuos sólidos. ¿No? Entonces, Lima se encuentra en un primer lugar de generación diaria casi de más de 8.000 toneladas de basura que tenemos. ¿Y qué hacemos con esa exposición final? Va a unos rellenos sanitarios que realmente tienen que tener todas las consideraciones para guardar la buena salud pública y no tener un riesgo y no tener estos vectores, roedores o estos olores que están causados por esta descomposición de estos componentes. ¿No? Y estos son responsabilidad ¿de quién? De las municipalidades porque es su función legal. ¿No? Acá tienen la composición de residuos sólidos. Casi el 36.8 es residuos inorgánicos no recuperados. El 16.7 que son recuperados como plástico, vidrio, chatarras. y el 46.5% son de comida entre otros miren. ¿No? Y la composición de residuos sólidos en establecimientos de salud. El 80% son dados por residuos comunes. 20% por residuos peligrosos. 15% por infecciosos. 4% por productos farmacéuticos y químicos 1% por radioactivos. Estos son los residuos que ahí tenemos que tratar. Pregunto ustedes que han ido a Virgen del Carmen. Todos estos residuos sólidos que hemos hablado comunes peligrosos y entre otros ¿a dónde los llevan? Dejemos a los comunes. ¿Qué hacen con los residuos biocontaminados? Cuénteme. No solamente en Virgen del Carmen en un hospital el 12 de mayo lo hay el seguro ¿dónde? A ver ¿qué hacen con los residuos biocontaminados? A ver jóvenes a ver Judith siempre nos sale vamos a vamos a dejar un ratito vamos a preguntar a vamos a preguntar a a ver ¿a quién? ¿a quién preguntamos por esta parte? a Leonardo Mendoza Leonardo Mendoza ¿dónde cree que va a todos nuestros residuos biocontaminados según establecimiento de salud? ¿qué pasa con nuestros residuos biocontaminados? ¿dónde los votan? ¿cuáles dónde se eliminan? Cuénteme Leonardo Mendoza a ver vamos a preguntar a Leonardo Mendoza Arenas a ver buenos días doctor ¿me puede escuchar bien? ¿ Leonardo Mendoza? sí doctor a ver dígame bueno estos residuos pueden ser llevados ¿no? a sitios donde pueden ser quemados por ejemplo quemados ¿usted lo votaría camión recolector de la municipalidad es responsable de la municipalidad no porque esos residuos son o sea ¿dónde voto yo mis placentas mis algodones con sangre? ¿dónde voto tú las agujas ¿dónde? creo que las placentas no o sea hay un tiempo primero creo que pasan a ser congeladas luego se almacenan ¿y qué hago con mis placentas? eso mismo creo que se congelan las placentas ¿qué hago con mis placentas congeladas? ¿cuánto un montón las placentas congeladas? bueno dependiendo de lo que quieras hacer con las placentas o placenta live muy bien a ver gracias Nicole Romero doctora primero se van a separar en residuos patogénicos como la sangre sí muy bien se llama segregación ¿te acuerdas que les voy a preguntar? segregación separa están segregando ¿qué más? luego también se pueden separar en residuos ponzocortantes como las agujas los bisturíos están separados pues una cajita roja ¿es visto? cuando se han vacunado la enfermedad donde colocan en una cajita roja que es biocontaminado ¿qué más? ¿y dónde va todo eso? y todo eso se va bueno van a estar en contenedores específicos para luego por autoridades competentes van a hacer el correcto la correcta eliminación de estos patógenos puede ser por incineración autoclave o sea yo los quemo tengo mi autoclave y los elimino ahí ¿sí? usted me ha visto en el centro de salud y gente de Carmen hay un autoclave hay un señal a ver por ahí vas Nicole muy bien a ver otra persona más ¿qué pasa con los desperdicios sólidos que que a ver Manuel Núñez Aparicio Manuel Núñez Manuel Núñez está con falta María Pilar Pacheco a ver María Pilar Pacheco ¿qué hace? ¿en qué establecimiento hace usted sus prácticas? ¿y qué pasa con los residuos sólidos y los contaminados? Sí doctora no estoy muy segura del proceso pero ¿dónde haces tus prácticas? en un establecimiento de María El Triunfo ¿llamaría El Triunfo? Sí en un establecimiento ¿cómo se llama? Daniel Alcides Carrión ya muy bien ¿dónde votan sus ¿dónde votan? ¿qué hacen? ¿los queman ahí? no solo recuerdo que los almacenan en los que no son puso cortantes en bolsas rojas y cortantes en en contenedores de plástico de color rojo pero no sabría qué sucede después muy bien gracias 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 muy bien entonces para eso está esta clase en los cuales te dicen que el Perú es pero muy rico en tener residuos sólidos domiciliarios bien casi por persona es un kilo por cada usted yo todos votamos ¿no? y están pues partes de papel cartón plástico de todo ¿no? entonces estos residuos que generan establecimiento de salud que también son de servicios médicos de apoyo y también de investigación tienen que tener otro comportamiento que no puede ser igual que usted tiene en su casa ¿no? los residuos sólidos que botamos pues la comida papeles y estos residuos sólidos peligrosos biocontaminados y especiales están dados por establecimiento de salud servicios médicos de apoyo como son laboratorios radiografías y servicios de investigación entonces todos estos residuos son biocontaminados ¿por qué? porque va a tener fluidos corporales pistas anatómicas residuos de cultivos que hacen con las pruebas de laboratorio de cultivos de orina ¿no? cultivo de 60 otros estos residuos sólidos van a tener una contaminación peor si lo botamos a un medio ambiente entonces según la norma técnica 144 de DGC de la Dirección General de Salud Ambiental que se dio en el 2008 dice que se tiene que cumplir la gestión y manejo de residuos sólidos de establecimiento de salud de servicios médicos de apoyo y de centros de investigación SMA servicios médicos de apoyo y centros de investigación entonces todos establecimientos sea hospital clínica puestos de salud laboratorios que en el consultorio todos tienen que clasificar su basura en clasificación roja que es residuo biocontaminado clasificación amarilla que es un residuo especial y tu clase común que votamos en nuestra casa que también nos votan en los centros de salud uno que son residuos de comida entre otros que son residuos comunes como papeles y otros entonces cuando hablamos de una gestión de manejo de residuos sólidos de servicios médicos de apoyo y centro de investigación tenemos en primer lugar los residuos biocontaminados esto lo acabo de ver que son preguntas de NAN y preguntas inclusive para el residentado entonces son aquellos residuos peligrosos que están dados ya sea por investigación por una toma de muestra por una muestra anatomopatología que hemos estudiado entre otros entonces tipo A son estos residuos biocontaminados tipo A1 si son restos de un paciente tipo A2 si son biológicos tipo A3 si son bolsas que tienen sangre o hemoderivados han pasado sangre esa bolsa donde la voto han transfundido sangre ya saben tipo A4 residuos quirúrgicos anatomopatológicos sacó al apéndice no entre otros tipo A5 punzocortantes la cajita roja que ustedes ven y tipo A6 animales contaminados no estoy haciendo mi prueba de laboratorio mire la ratita se murió el pericotito el conejo y otros que yo estoy en contra de ello pero también hacen estudios de investigación cuando hablamos de clase B son residuos especiales son los que también expulsan no son generados por establecimiento de salud servicios médicos de apoyo y centros de investigación quienes están están todos aquellos que son tipo B1 residuos químicos peligrosos porque puede haber tóxicos inflamables residuos farmacéuticos o sea esa pastillita que usted tiene que ya caducó que las cierto fármaco que ya caducó tiene que ser eliminado un residuo especial amarillo los residuos radioactivos también y la bolsa residuos comunes son aquellos residuos también en contacto del paciente de áreas comunes como son los pasadizos cafeterías auditorios y otros que están caracterizados como residuos C la parte administrativa oficios memorándum certificados todo este tipo C2 es plásticos maderas placas radiográficas equipo de flasco sin suero sin equipos de benoclisis equipo de benoclisis va en otro y tipo C3 preparación de alimentos limpieza de jardines eso se han visto y ahora ¿dónde va todo ello? señores todo ello según la norma técnica esto es gestión de residuos sólidos este para que hay que su manejo de estos residuos sólidos porque tiene que ver cómo se manipula el acondicionamiento segregación cómo la separo cómo los transporto cómo los almaceno y ver la disposición general general la disposición final general de todos estos servicios cuidados contaminados se hace por un camión cole este colector ellos estos camiones no son de la municipalidad son de empresas que van ustedes el día cuando lleguen temprano muy temprano van a ver que vienen los señores cogen todos estos residuos sólidos biocontaminados los pesan los manipulan con bolsas especiales se los llevan y este camión recolector que tiene que tener unas normas de bioseguridad y que tiene que tener la licencia por parte de ligeza si los residuos son estos residuos sólidos son tratados y luego eliminados en una zona muy lejana luego de haber recibido pues una se puede decir un tratamiento de estos residuos y por lo tanto nuestra universidad Ricardo Palma contrata también estos camiones de residuos biocontaminados que son restos que ustedes hacen sus prácticas restos de nuestros laboratorios restos de la parte de anatomía patológica restos de nuestro policlínico famoso entonces ustedes han visto al final de anatomía por la parte del costado hay un sitio casi llegando al por la otra la otra lado que colinda casi con con el parque de la amistad y Tomás Arriba ahí están los residuos sólidos contaminados de nuestra universidad porque tenemos centro de investigación centros de laboratorio y tenemos un policía o sea cumplimos con lo que dice esta norma en la cual no podemos votar nuestros desperdicios hasta el camión recolector que es responsabilidad de la municipalidad pero los residuos sólidos biocontaminados es responsabilidad de la edición general de salud ambiental y de cada establecimiento de salud servicio médico de apoyo y de centros de investigación ¿por qué? porque van a estar expuestos enfermeros pacientes público en general trabajadores de limpieza trabajadores de servicio de apoyo y otros profesionales como hemos hablado de todo ello aunque iba a mencionar es que las principales enfermedades ambientales que nos dan pues de todo lo que hemos mencionado están el asma anomalías congénitas cáncer emendramiento por plomo bocio cáncer de cuello neumocociniosis trastornos de la reproducción dermatitis carencia de cine enfermedades miren todo lo que ocasiona especialmente nos va a dar la neumocociniosis que realmente está dada por toda inhalación de polvo con contenido alto de carbono y ahí van a dar diversas lesiones a nivel de bronquios ganglios para equipar pulmonar una disposición respiratoria asociada a ello y esto va a ser consecuencia del asbesto ¿no? del humo de cigarro también ojo del silice entre otros dentro de esta vigilancia de estos factores epidemiológicos de exposiciones también están los metales pesados ¿no? especialmente el plomo el arsénico el carmio la vigilancia es posición a estas normas técnicas también hay una toda una norma técnica ¿no? que es la 111-2014 donde se establece que es un de estos metales pesados ¿no? en la en la persona ¿qué consigo va a traer? pues una enfermedad exposiciones una intoxicación a ello entonces establece pautas para que uno tenga que cumplir cuando tenemos una un caso de contaminación pues posiciones de mentales pesados también se define como caso caso es toda persona que se sospecha que tiene un que ha tenido como antecedente una exposición ¿no? en las cuales hay una fuente confirmada que a lo mejor ha estado fumigando desinfectando este parte agrícola y por lo tanto tiene porque tiene una contaminación con metales pesados caso probable es toda persona que está dispuesta ha estado desinfectando y tiene intoxicación o ha estado en una mina y ha estado con parte de mercurio y caso confirmado es cuando yo le saco la prueba y realmente veo pues restos de mercurio piretroides u otros y casos descartados cuando realmente evaluamos al paciente y no cumple los criterios de caso corporal y confirmado así como hay una ficha señores de enfermedades metancénicas enfermedades sarampión rubiola ¿no? dengue y entre otros también hay una ficha como ustedes pueden ver de personas que han estado expuestas a intoxicación por metales pesados y metalóides ¿no? hay una ficha epidemiológica que también tenemos que emitir y ver esa exposición entonces también hay una exposición señores por intoxicación señoritas por intoxicación de plaguicidas ¿no? el río de exposiciones positivas también hay una norma técnica ahí se establece una norma de vigilancia más que todo se tiene que ver la prevención y control de intoxicación por plaguicidas parece que podemos matar también los vectores de la ES pues podemos intoxicarnos también hay esas personas que van y fumigan no todo un área para no tener que estar contaminándose entonces el objetivo es más que todo disminuir estos brotes por estos mecanismos que se pueden contaminar por el simple hecho de poder atacar una situación de brote entonces ahí tenemos que una persona se intoxica por plaguicidas caso sospechoso cuando la persona está con el uso de plaguicidas caso para la intoxicación cuando ya ven manifestaciones como náuseas radicardia es terrible hay matitis en la piel y caso confirmado es cuando establecemos porque si realmente corresponde a a un plaguicida que ha estado utilizando el señor como en estos casos que usa para la parte herícola y últimamente nosotros que hemos estado usando para la parte de dengue caso caso confirmado este caso confirmado por criterio clínico también hay porque nos van a decir mire el señor no ha estado cubierto ha estado solamente con su polo desinfectando y eso también es tañino ahí es la persona caso confirmado por criterio de laboratorio cuando la prueba de laboratorio ya sea por una toma de sangre de orina te corresponde que ha estado por una intoxicación por plaguicida y descarta cuando no había ningún nexo epidemiológico que corresponda a esta intoxicación que ha tenido la persona para ello también hay ficha de investigación epidemiológica de embrote de intoxicación por plaguicidas y dije esa acuérdense que ya les dije la edición general de salud ambiental en la que tiene que ver la parte de saneamiento físico ecológico higiene alimentaria zoonosis salud copasional y laboratorio y control ambiental cuando hablamos de la parte de saneamiento básico dije esa tiene una dirección que tiene que ver la calidad de agua la vigilancia de rector residuos sólidos porque eso ve lo que es el ministerio de salud y también ve lo que son tienen un interés para recuperación de calidad sanitaria de la que va de huelcolórumi hay un protocolo de calidad de recursos hídricos ¿no? la protección de recursos naturales de flora y fauna sin dejar al lado lo que son los juguetes ellos son los que vigilan si sus juguetes también tienen registro sanitario todo va a ser la dirección de la dirección de ecología y medio ambiente hay otra dirección que es higiene alimentaria y zoonosis que ve te dan los certificados para registro sanitario para que usted pueda tener bien su servicio hotelería de restaurante ¿no? puede vender sus bebidos alimentos que no estén contaminados por nada entonces sobre la dirección de higiene alimentaria y zoonosis la dirección de salud ocupacional tiene que ver mucho con la vigilancia de accidentes de trabajo especialmente tiene que tener un plan de seguridad y salud ocupacional tenemos que erradicar la glicosis especialmente tiene que ver mucho con la prevención de enfermedades de áreas ocupacionales nuestra universidad aparte el policlínico dentro de ellos cuenta con áreas de salud ocupacional en los cuales se ve la salud ocupacional no solamente del docente sino también del docente del trabajador administrador y también de otros que son los obreros que están trabajando en la parte de jardinería entre otros entonces cuando hablamos del área ecológica y la parte de salud ocupacional también tenemos que ver los registros cívricos especialmente ver en ellos lo que es pues el consumo de agua la calidad del aire que estamos teniendo el control de riesgos para un adecuado ecosistema las inspecciones sanitarias que se tienen que ver mucho con lo que es la contaminación ambiental la bioseguridad que están establecidos en una norma que se llama TUPAC y la salud ocupacional ver los riesgos que tiene el médico el neurólogo el psiquiatra el cirujano entre otros tenemos que identificar estos riesgos ocupacionales así como otros riesgos ocupacionales que puede tener la secretaria el administrador y todos ellos todos tienen que interpretar y ver para una correcta toma de decisión el diseñamiento básico para consumo humano también lo ve en vigencia el control de vector la vigilancia de artrópodos de alrededor de las piscinas el tratamiento de aguas por supuesto que lo ve la parte de higiene de alimentos la vigilancia de comer populares de los mercados la bebida de consumo humano también nuestro comedor que tienen ahí en la universidad que es el comedor que tenemos por supuesto nuestro personal que está ahí tiene un certificado de salud tiene una inspección sanitaria ¿no? que también eso lo controla también directamente nosotros de la parte de la parte de también cumple con las normas que dice el ministerio de salud y se estima que para los mil cincuenta por lo menos cada cuatro personas vivirá en un país con escasez de agua huye en el agua señor muy bien muchas gracias vamos a pasar la lista por favor un momentito chau señores hay personas que recién están ingresando por si acaso no que no han estado en clase y recién creo que están pero Luis Marchand y Mayuri de Castillo recién están ingresando Marchand y Castillo muy bien Acuña falta Alta Torre Alta Torre presente doctora Álvarez Álvarez presente doctora Asensios Asensios presente buenas tardes Atención Atención presente doctora buenas tardes Aymerich Aymerich presente doctora buenos días buenas tardes Buen día Presidente doctora buenas tardes Venezu muy bien Venezu presente doctora Bernabella Bernabella presente doctora Bustamante Bustamante presente doctora Caballero Caballero presente doctora Cáceres Cáceres presente doctora Cano Cano presente doctora buenas tardes Cárdenas Castillo 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 Llovera Castro Castro Yanely Yanely Castro Plano presente doctora Castro Castro Vargas Castro Vargas presente doctora Muy bien Chagua Chagua presente doctora Muy bien Chávez Ponce Chávez Ponce presente doctora Choke 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 presente doctora Condori Muy bien Condori presente doctora Buenas tardes Curitomay ¿Cómo está? Curitomay Curitomay presente Buenas tardes doctora Delgado Delgado presente doctora Buenas tardes Sparfán Sparfán presente doctora Buenas tardes Buenas tardes Flores Guillén Presente doctora Buenas tardes Buenas tardes Flores Huerta González Mesa González Mesa presente doctora Muy bien, González Vázquez González Vázquez presente doctora YGREDA YGREDA presente doctora Izaguirre Izaguirre presente doctora Grace Messi ha estado, La Rosa también he visto Lenzi Presente doctora Lenzi Muy bien, Macote también entrado Magallanes presente Magallanes presente, buenas tardes Marca Maldonado ¿Qué? ¿Qué? ¿Malca? Marca presente, buenas tardes Muy bien, Maldonado Maldonado presente Mamani Mamani presente doctora Marchand ¿Qué ha pasado? ¿Recién asentado? ¿Qué pasó? No doctora Desde el principio de la clase Marure Marure presente Matos Mendieta Mendieta presente doctora Mendoza Arenas Mendoza Arenas presente doctora Mendoza Arias Mendoza Arias presente doctora Mendoza Chipana Mendoza Falcone Mendoza Falcone Mendoza Falcone Es dicho presente en el chat Merino Martínez Doctora disculpe Mendoza Chipana presente No podía activar mi audio Merino Gracias Merino Mesa Presente doctora Mesa Jiménez Mesa Jiménez presente doctora Mesa Marín Aquí doctora Mesa Marín Molina Muñoz Muñoz presente Buenos días doctora Buenos días Ñaupa Ñaupa presente doctora Muy bien Olate Olate presente doctora Orozco Buenas tardes Orozco presente doctora Pacheco Pacheco presente Buenos días Bueno Panduro Pereira Pereira presente doctora Pérez ¿Cómo está? Pérez presente doctora Buenos días Buenos días Pizarro Portillo Portillo presente doctora Rabanal Rabanal presente doctora Rafael Rafael presente doctora Ramírez Ramírez presente doctora Ramos ¿Cómo están? Riveros Riveros presente doctora Rodríguez Rodríguez presente doctora Rodríguez Cano Presente doctora Rojas Guerrero Presente doctora Buenos días Hola Romero Yamosas ¿Cómo están? Romero presente doctora Sánchez Sánchez presente doctora Zocla Zocla presente doctora Sotomayor Sotomayor presente doctora Cervullino Cervullino presente doctora Tipula Tipula presente doctora Buenas tardes Torres Quiso presente doctora Torres Gabriel ¿Cómo están? Urbano Urbano presente doctora Buenas tardes Sebastián Vargas Vargas presente doctora Judy Presente doctora ¿Qué fue? Valeria Buenas tardes doctora presente Muy bien Vilches Presente doctora Vilches Villacorta 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 presente doctora Miscardo Miscardo presente doctora Villarazca Villarazca presente Yucra Yucra presente doctora Zúñiga Doctora disculpe Matos había dicho presente No me escuchó creo Matos Matos Debajo de Marure M de Matos Maruchan Marure Y abajito Matos Me puso falta No contestaste No Si dije Muy bien Dice que están al día Viendo muy bien la pantalla Muy bien señores No se olviden señoritas Que el examen es el día sábado Estén temprano Las Es en el piso 3 Ya están separados Espero que esta vez sí 300 El pabellón Del decanato Y el 111 También del primer piso Estén temprano Por favor Y Buenas tardes Estudien Que mañana tengan un bonito Día de 7 de junio Buenas tardes Gracias doctora Hasta luego Gracias doctora Hasta luego Gracias doctora Hasta luego Buen día Buen día Cuídense Gracias doctora Hasta luego Hasta luego Estudien Estudien Sin querer Sin darse cuenta Les hago varias preguntitas Para el examen Ahí Muy bien Cuídense Hasta luego Buenas tardes 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 Buenas tardes